Mira la oscuridad de la gente que va junto a ti Tú puedes iluminar porque Dios te miró, te eligió, puso fuego dentro de tu corazón Ven y enciende esa llama que tienes, es un regalo de Dios para la humanidad Queremos prender fuego al mundo entero, llenarlo todo de amor Esta es nuestra visión Se tiene que notar ese volcán estallar Y con tu llama y mi llama incendiar Muchas más, que este fuego llegue al último rincón Ven y enciende esa llama que tienes, es un regalo de Dios Para la humanidad queremos prender fuego al mundo entero, llenarlo todo de amor Esta es nuestra misión No le puedes fallar a un amigo que ha muerto por ti Con esperanza la iglesia te ve, oye bien, y contagia con tu fuego tú también Ven y enciende esa llama que tienes, es un regalo de Dios para la humanidad Queremos prender fuego al mundo entero, llenarlo todo de amor Esta es nuestra misión No le puedes fallar a un amigo que ha muerto por ti Es un regalo de Dios para la humanidad Queremos prender fuego al mundo entero, llenarlo todo de amor Esta es nuestra misión Soy Dios para la humanidad Hoy gente, todo bom de nuevo? Então, acabei de llegar a la aula Estou aqui para hacer un video para ustedes Para hacer un video para ustedes Porque a Ju pediu Porque los cerraditos decididos Algunos cerraditos de la quarta etapa después de un año en la lucha, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco de cómo comenzó todo. Yo comencé en una convivencia en un centro estudiantil. Bueno, muchos ya saben, pero para quien no sabe. Empecé en una convivencia en un centro estudiantil y tal. Me gusté súper, pero no quis ficar, vi que no era la voluntad de Dios. Entonces, a May le pedí para comenzar a estudiar en un club. En 2004, 2003, no sé. Fui que conocí a Elo, a Monique, todo mundo, ¿no? Entonces, cuando comencé era súper pequeña y tal. Entonces, no tenía responsable. Entonces, yo comencé participando un poco, pero después ya fui como responsable y tal. Cuando tenía unos 15, 16 años. Yo nunca fui, tipo, del ESCID. Yo siempre estaba ayudando más en el ESCID. Yo participé de los clubes un tiempo, sí. Pero yo estaba más ayudando y tal. Y yo estaba conmigo en la casa de Marlene. Y en esa época, a Julia era del mi clube. Y a Elo también daba club y tal. Entonces, a partir de ahí y tal, yo comencé a me envolver con las cosas. Y en medio de 2006, las colabes de SIDI fueron para Joinville. Y yo quería mucho ese colabes de SIDI. Y a Margarita, que era mi diatora en la época, dijo que quería pedir colabes de colabes de Reino, porque yo tenía 16 años y tal. Y yo pensé, ¡Nos! Y un año, ¿sabes? De colabes de colabes de Reino, ¿no? No, capaz, es mucho tiempo, ¿no? Quero solo para un mes, dos de férias. Entonces, eso fue en el final de semana, fue en un domingo, que las colabesas fueron a un restaurante. Y en la segunda-feira fui a la capela, y yo entrei en la capela diciendo que, ¡ah! ¡Ah! No, y salí diciendo que sí, no sé por qué. Obvio que yo sé que fue Dios, pero nunca entendí el real motivo, pero yo no entendí mucho que era ese negocio de colaboração y tal. Entonces, fui, no sabía ni que era el manual de oraciones y tal. Fui, colaborei, y fue ahí que yo aprendí más, que yo realmente aprendí que era el EFID, que es ser Reino Cristi, ¿sabes? Entonces, yo volví y comenzé con un club, y en verdad, quien comenzó conmigo fue a Nath, a Tita, a Mari, a Bruninha, bueno, muchas otras desde 3 años, yo no caso ese era mi último año de quarta etapa con ellas, porque a gente comenzó desde pequeñitas, ellas, ¿no? Comigo. Entonces, tipo, es súper especial para mí, claro, tipo, sabe, a última etapa tal, y algunas están indo para el Reinojá, claro que yo, que quería mucho estar ahí, pero no es la voluntad de Dios, tipo, yo fui responsable, la mayoría de ustedes, pero ahora es a Julia, ¿sabes? Ahora está pasando esa misión para ella, porque es eso que a gente es, no somos ponte, sabe, tipo, Dios utiliza a gente para hacer que algunas personas lleguen del otro lado a veces. Entonces, yo fui ponte para algunas de ustedes, ¿sabes? Fui ponte para estar ayudando en el club, pero ahora es a Julia, entonces, ella es responsable, ahora, tipo, obvio que, ¿no?, algunas me llaman de mamá y todo y yo siempre ser la mamá de ustedes, tipo, mami, no, no, existe, ex-mai, né, mas, yo soy más ahora, soy más amiga de ustedes y cuando yo voltar, bien probablemente que a gente va a ser compañera de Reino, claro, que yo, ¿no?, que yo ya, que las, las, las más velas y ustedes las más novas, mas, entonces, ahora, la mamá de ustedes es a Julia, ¿no?, pero si pueden siempre contar conmigo, yo Voy a estar siempre hablando con ustedes, siempre intentando ayudar en lo que yo pudiera, siempre rezando. Y, bueno, yo quiero decir muy gracias, de verdad, de todo mi corazón, muy gracias a todos ustedes. Porque ustedes me ayudaron a ser quien yo soy. Claro que Dios fue me transformando y todo más, sabe, Él que me dio fuerza. Pero ustedes siempre fueron, siempre fueron mi motivo para luchar, siempre, sabe. Mi motivo para ser coerente, como es que yo voy a hablar de cosas en el clube que yo no vivo, sabe. Entonces, ustedes fueron el real motivo para yo querer mudar, sabe. Tipo, além de crisis y tal, pero ustedes son el motivo personal de eso. Entonces, quiero decir muy gracias, sabe. Y, ustedes saben, yo ya dije esto una vez, pero si ustedes necesitaban cualquier cosa, yo daría mi vida por cada una de ustedes. De verdad, yo amo mucho cada una. Tipo, ay, sí, claro que yo tengo contacto, a veces, más con una que con otra, pero yo amo cada una de un de un de un de un especial, sabe. Y, es un amor diferente, porque es un amor que viene de Cristo. Y, siempre fui muy feliz dando clube, siempre. Y espero que cuando yo vuelte, haya una nueva equipo, para que yo pueda estar ahí junto. Pero yo quiero decir para que ustedes aproveiten mucho, está ahí, porque esta es una formación, así, tipo, muy, muy, muy especial, sabe. Pero si está creciendo con esta formación, es súper, súper, súper bueno. Ajuda mucho, va a ayudar mucho a ustedes a se fortalecerem e entrar en esta nueva etapa, ahora que ustedes están, también, que saliendo de la adolescencia y tal. Entonces, va a ayudar mucho. Y, también, siempre, las cosas y tal. Siempre confío mucho en ellas y lo que necesiten. Y, también, yo tengo certeza que ellas van siempre estar ahí para poder ayudar a ustedes y todo más. Y, realmente, yo creo que el Essidio, para que ustedes puedan hacer una amizad, tener una amizad personal y real con Jesús Cristo, sabe. Yo creo que ahí ustedes van realmente comenzar a... Bueno, ya comenzaron, ¿no? Algunas, algunas, tal vez, se están comenzando. Creo que ahí que ustedes van comenzar realmente a conocer Él, a conocer Él como persona, a amar Él, sabe. Y, porque, así, poco a poco, ustedes van comenzando a aprender a rezar, a conocer y tal. Y ahí que Él va transformando, y ahí que Él va se dando a conocer. Y también, María, ¿no?, que está siempre junto con nosotros, que es nuestra madre ahí. Está siempre ayudando y todo más. Entonces, no olvides siempre de agradecer a ella por haber concebido nuestro mejor amigo. Y, bueno, espero que ustedes aproveitem mucho la fiesta, de verdad. Y que no se esquez del real motivo, tipo, ah, la fiesta y tal, no sé qué, el premio, la fiesta del pijama. Pero es Cristo, ¿sabes? El real motivo por detrás de esto todo es Cristo. El real motivo de nuestra vida es Él, ¿sabes? Entonces, espero que ustedes fiquen bien. Sé que ustedes fiquen, siempre fiquen al final. Qualquer cosa, conten conmigo. Conten siempre con la Julia, que yo sé que ella ama mucho ustedes. Y está en disposición de ustedes para todo. Entonces, aproveitem y festen por mí, curtam. Aproveitem mucho las férias, pero no se esquez de ir a misa, no se esquez de todo, no se esquez de ser lo que ustedes tienen que ser. No se esquez de ser auténticas, porque el ICID es eso, es el estilo de vida, es autenticidad. Entonces, no se esquez de ser auténticas y let's enjoy, ¿ok? Vamos aproveitar lo que a gente tiene para aproveitar, aproveitar las cosas sadías. Y caminando juntas en dirección al alto, ¿sabes? Y conten conmigo siempre. Amo ustedes, ¿sabes? Estoy aquí para todo. Y si Dios quiere, a gente se vea luego. Beijo. Tchau.